Bueno, pues ya estamos grabando. Bienvenido a una nueva sesión de los cursos que yo sigo publicando. Hemos recuperado para esta serie, en una de las... Sabes que tenemos una serie que se llama Motivada, Motivada, la que intento un poco... ...complicación, interacción de financiación. Y hoy, 29 de abril, tenemos con nosotros aquí a Jonathan Ruiz, que es director del Grupo Profit. Él está especializado en lo que se viene denominando a nivel internacional la Sports Science, ¿verdad, Jonathan? Que es un campo micelar, por ejemplo, una intersección entre el mundo de la biomedicina, las ciencias sociales, la educación, en fin, un campo bastante interesante y uno de los campos que realmente están teniendo a los futuros. Era una buena disciplina en Granada, pero no era una disciplina excelente como ahora, ¿vale? Jonathan fue aquí a la Universidad de Granada, fue... Yo lo conocí como un joven Ramón y Cajal, cuando yo era un joven administrativo en la crisis rectora de investigación. Y, bueno, nos conocimos hace mucho tiempo, conozco como hubiese trayectoria. Él estuvo... Fue Ramón y Cajal, pero estuvo previamente... ...científica, donde ya realmente lanzaste tu carrera científica, ahora empezaste a proyectar a nivel internacional. Después viniste aquí como Ramón y Cajal y, bueno, ya ha sido titular, ¿no? Y pronto serás catedrático, si no lo haré ya, ¿no? ¿Te faltará poco? Todavía no, todavía no. Cuando quiera la NECA, cuando quiera el Ministerio. Pero bueno, la cosa es que va a ser en breve. Entonces, bueno, ya sabéis, Jonathan, muchas gracias por participar. Ya sé que estas charlas tienen un carácter informal. Yo animo a todos los que estéis detrás, además que como hay poquita gente, os animo a que pongáis la cámara para que os podáis mover la cara y os animo también a que constantemente podéis interrumpir a Jonathan, podéis interpelarlo con él, interpelarlo y podéis interactuar con él porque la verdad es que es una oportunidad única que nos haya regalado un poco de tiempo y es una persona con la que podemos aprender mucho. Y Jonathan, yo para romper hielo, pues yo siempre me romper hielo en este tipo de entrevistas, lo he cogido precisamente lo que he hecho, pero yo quiero que ahora hagas tú. El público que tenemos nosotros y nosotros aquí en Yo Sigo Publicado son casi todos investigadores que están haciendo la tesis doctoral o en fases tempranas, ¿vale? Y por tanto siempre hay mucho interés en la cuestión de la carrera científica y hay una cuestión que sabe que tenga especial interés. Una cuestión que a mí me gusta mucho es el tema de cómo se convierte uno en científico o qué factores intervienen, que hay muchos, evidentemente, para ser científico hay muchos factores y además muchos son de carácter aleatorio. Entonces, yo compartir el grupo, tu perfil de Google Scholar, o sea que todo el mundo sabe que es uno de los tíos con más impacto aquí en la Universidad de Granada. Entonces, habéis visto que tiene muchísimas publicaciones. Actualmente el investigador, yo creo que tú y mi francia es de los que más proyección tenéis, después de los grupos de informática. Pero cuéntanos un poco cómo te inicia la carrera científica, en fin, cuéntanos un poquito de tu vida científica aquí para que la gente te conozca. Uf, y pues ya voy a estar un rato hablando aquí, ¿eh? No hay tarde para hablar de todo eso. No, pero es una trampa, porque ya con la pregunta ya me callo. Bueno, a ver, yo pienso que, bueno, hay muchas cosas que en la carrera científica, cuando uno piensa que puede dedicarse a, o que le gustaría hacer una carrera académica y hacer algo de ciencia y demás, hay muchas cosas determinantes, bajo mi punto de vista, o muchas decisiones que uno tiene que ir tomando y otras que va tomando sin darse cuenta de forma inconsciente, en los que, bueno, el factor suerte juega un papel fundamental, ¿no? Pero bajo mi punto de vista, una de las cosas importantes, o al menos que para mí fueran importantes, es no solo elegir el grupo, sino tener la suerte de poder acercarte a alguien que te pueda enseñar el camino. El camino de la ciencia, el camino de la academia, el camino de, bueno, de hacer una buena tesis doctoral. Yo casi que diría que, casi que después del tiempo, los años me han enseñado que casi más importante que elegir un buen tema para hacer una buena tesis doctoral es elegir a un buen director. Elegir a un buen director o una buena directora, por supuesto, y porque si el director o directora es buena, es posible que tu carrera académica sea exitosa. En mi caso, yo efectivamente tuve la suerte de poder arrimarme a un buen árbol y efectivamente me dio buena sombra, ¿no? Yo mi mentor, el primer mentor que yo tuve, que sigo teniendo afortunadamente, fue Ángel Gutiérrez, fue un profesor de fisiología del ejercicio, fue un profesor de la carrera, al que, bueno, que me despertó ese duende de inquietud que todos tenemos dentro. Algunos se despiertan, algunos no se les despiertan. A mí me lo despertó este hombre a las ocho de la mañana, porque teníamos las clases de ocho a nueve o de ocho a diez, no recuerdo muy bien, dos días a la semana. Y, bueno, pues, a la tercera clase ya tuve la osadía de presentarme en su despacio y decirle que a mí me gustaría aprender más de lo que me enseñaba en clase y que me gustaría poder colaborar en alguna de las investigaciones que él ya presentaba o que estaba desarrollando en la clase, ¿no? Bueno, y así empezó mi andadura en la ciencia. Empecé a jugar un poco a ser científico, a jugar a hacer investigación de la mano de Ángel Gutiérrez en algunos de los proyectos que él estaba poniendo en marcha, otros que se iniciaron justo cuando yo me incorporé y él me arrimó también a su grupo de investigación, que lideraba él junto con el profesor catedrático de fisiología Manuel Castillo Garzón, y fueron con las dos personas con las que yo inicié mi carrera investigadora. Tuve la suerte de poder incorporarme en un proyecto que acababa de iniciarse en aquella época, un proyecto multicéntrico nacional, un proyecto cuyo objetivo era sacar una fotografía del estado de salud de los adolescentes españoles y, bueno, yo estaba estudiando ciencias del deporte y a nosotros, a mí y a otros compañeros, a mi compañero también Fran, Francisco Ortega, el cual coderijo el grupo de investigación hoy, pues en aquello año, estoy hablando de los años 2000, 2001, pues tuvimos la suerte de poder participar en este proyecto de investigación, como decía, y encargándonos de una parte fundamental del proyecto, que a priori no tenía mucha importancia, pero que a posteriori fue lo que le dio el valor añadido, que fue la evaluación de la condición física de los adolescentes españoles y su relación con la salud. Así fue como yo empecé. Yo estaba en tercero de carrera. Tuve la suerte de poder conseguir en aquel año, gracias a mi acercamiento a Ángel Gutiérrez, una beca de iniciación a la investigación que ofertaba la Universidad de Granada para estudiantes de grado. El siguiente año tuve la suerte de poder conseguir una beca de colaboración que ya daba el ministerio, que era para alumnos de último curso, de licenciatura, para poder seguir involucrado en tareas de investigación de alguna forma. Y luego, bueno, luego tuve mi paso por el desierto. Mi paso por el desierto fue que justamente terminé mi licenciatura, empecé los cursos de doctorado. En aquella época lo del máster no había máster como tal, pero había cursos de doctorado para hacer el doctorado. Y solicité una beca, un contrato predoctoral para hacer mi tesis doctoral y no tuve la suerte de poder conseguirlo en la primera ocasión. Yo ya estaba yendo a congreso. De hecho, mi primer artículo científico lo publicamos en una revista internacional, se llama Journal of Hand Surgery, una revista americana, y yo lo publiqué todavía siendo estudiante de grado. Y bueno, yo estaba yendo a congreso. El 2001 fui a congreso, un congreso muy importante, el congreso más importante del mundo de ciencias del deporte. Congreso del American College of Sports Medicine en San Francisco. Iba a congreso europeo, viajaba con mi grupo a congresos nacionales también. Y yo recuerdo mi madre que me dijo, oye, mi madre que no sabía muy bien lo que estaba haciendo, me decía, oye, yo te veo viajar mucho y tal, está muy bien, que viajes, pero tu nevera está vacía, ¿no? Yo había estado todo hasta que yo me licencié, pues había corrido con los gastos de la carrera, gracias a las becas del ministerio, que había tenido ayuda del ministerio que daban para estudiar afuera. Mi padre no vivía en Granada, vivía en un pueblo, un pequeño pueblo de Jaén. Y ese primer año, bueno, yo trabajaba también, bueno, pues de socorrista, trabajaba nochebuera, nochevieja poniendo copas para poder pagarme la carrera. Trabajaba en verano, en julio y agosto para poder pagarme la carrera. Y ese primer año, donde yo decidí que la carrera académica, quería apostar por la carrera académica, ese primer curso académico, ese primer curso después de licenciarme, pues no tuve financiación. No tuve financiación y porque no me dieron la beca predoctoral, no tenía beca del ministerio para poder hacer, seguir cursando mi estudio de licenciatura, porque ya habían terminado. Y recuerdo aquel año como un, como la mili, ¿no? Yo llamo el paso por el desierto, que ahora os explicaré qué significa eso a posteriori, que lo he entendido muy bien. Pero yo aposté y sabía que si me dedicaba a poner copas por la noche o a trabajar en alguna otra cosa, no podía dedicar el tiempo que requería la ciencia. La ciencia, nos guste más o menos, no tiene horario ni fecha en el calendario. Y eso, tenéis que saberlo, ¿no? Alguien dice que la ciencia nunca duerme. Science never sleep y tiene toda la razón. Y aparte, es un trabajo que además no tiene fin. Cuanto más trabajas, más trabajo tienes. Cuanto más lees, más artículos descubres que quedan por leer, ¿no? Y bueno, pues ese año lo pasé como pude. Mis padres me ayudaron. Me dijeron, bueno, te vamos a ayudar lo que podamos, porque no tenía muchos medios económicos para poder ayudarme. Me ayudaron lo que pudieron. Fue suficiente. Yo, con lo que ellos me ayudaron y lo que yo pude conseguir con mi trabajo de socorrista y algunos fines de semana y nochebuena, nochevieja, poniendo copas y trabajando en la esfera de mi pueblo, pude pasar ese año. Y, afortunadamente, el siguiente curso pude obtener mi beca FPU, mi beca para hacer mi tesis doctoral en la Universidad de Granada. Bueno, pues yo ya, claro, como podéis imaginar, mi doctorado no empezaba justo en ese momento. Mi doctorado había empezado tres años antes, donde casi sin darme cuenta, cuando era estudiante de grado, en tercero o cuarto de grado, donde yo había iniciado mi colaboración. Había empezado a trabajar en un proyecto de investigación que, a la postre, sin yo saberlo, lo que estaba haciendo era trabajar en la recogida de datos de mi tesis doctoral. Tesis doctoral que defendí en el 2007, no sin antes haber hecho una estancia de investigación en Suecia, como decía Dani, ¿no? Yo tuve la suerte también de... ¿Me defendiste la tesis en el 2007? ¿En el 2007? En el 2007. Igual que yo, en que estás como cuando naciste, ¿no? Yo no me acuerdo, yo creo que la defendí en abril, mayo, en abril, creo, en abril. Yo la defendí el 20 de febrero del 2007, como decía, el segundo año de mi beca predoctoral, y se iniciaba un proyecto multicéntrico europeo, muy parecido al que había participado yo como estudiante de grado en España, pero ahora en Europa. Y en ese proyecto europeo había un grupo de trabajo que estaba compuesto por Granada y un grupo de Suecia, del Instituto Karolinska. Y, bueno, pues mi mentor, Manuel Castillo, pensó que sería buena idea hacer una estancia allí, de cuatro meses. Bien, pues esa estancia de cuatro meses se convirtió en una estancia casi de seis años. Como decía, defendí… Allí tuve la suerte de poder trabajar en otros proyectos internacionales, otros proyectos europeos. Defendí mi tesis, como decía, el 20 de febrero del 2007 en Granada y un mes más tarde defendí mi tesis… No, el 22 de febrero del 2007 defendí mi tesis en Granada y el 20 de marzo defendí una segunda tesis doctoral en el Instituto Karolinska. Allí en Suecia, llegué el 1 de agosto del 2005, 1 de agosto del 2005 llegué a trabajar a Suecia y la primera pregunta que me hizo mi mentor fue «dime, ¿en qué quieres trabajar?». Y yo le dije «yo realmente no sé lo que quiero trabajar, yo sé lo que no quiero hacer». Porque yo me pregunto «¿qué quieres hacer?». Yo dije «yo no lo sé, yo sé lo que no quiero hacer». Un 1 de agosto, un español, Lito, del sur de España, normalmente no está trabajando, está, si puede, en la playa o en la montaña o en su casa descansando después de haber estado todo el curso o trabajando mucho. Bien, pues yo decidí el 1 de agosto aterrizar en Suecia, en Estocolmo y la respuesta que yo le di a mi mentor, que a la postre fue mi mentor, Michael Sjostrom, que en paz descanse el hombre murió hace unos meses y poco. El hombre me dijo, yo le dije al hombre «Michael, yo no sé lo que quiero hacer, yo sé lo que no quiero hacer y lo que no quiero hacer es perder el tiempo». Mi familia está en la playa, mi amigo, no recibo correo porque todo el mundo está de vacaciones y yo he venido aquí a trabajar, a aprender mucho y claro, yo en aquella época dije «yo aquí me tengo que hacer imprescindible», ya pensando en que dentro de tres años más tarde yo tenía que conseguir el siguiente paso y era mi beca postdoctoral. Bueno, pues allí me fue muy bien, Michael me cambió de despacho al mes de estar trabajando. Tenía un despacho bueno, pero me cambió un despacho mejor y yo pensé «mira, este le voy a poner una jaula al pájaro para que cante más y mejor» y efectivamente el pájaro cantó más y cantó mejor. Y bueno, pues cuatro meses… Una jaulita de oro, ¿no? Una jaula de oro. Efectivamente. Cuatro meses más tarde, pues la producción científica fue exponencial. Yo trabajé con datos que ya estaban recogidos y bueno, y me ofreció en diciembre del 2005, me ofreció hacer una segunda tesis doctoral que, como decía, defendí dos años más tarde que también en Carlinska. Esa fue un poco mi trayectoria inicial. Él siempre me decía que estar en Suecia iba a ser un trampolín a nivel europeo y efectivamente así lo fue. Y así empezó, así empezó mi carrera. Trabajando y jugando al principio, haciendo un poco de… Bueno, una beca de iniciación a la investigación, haciendo un poco de práctica, jugando a ser científico de la mano de gente que conocía la canción. Yo recuerdo siempre a Ángel Gutiérrez y Manuel Castillo diciéndome cuál era el camino que iba a hacer después, cuál era el siguiente paso, la estancia, la importancia de la estancia, la importancia de las publicaciones, la importancia de hacer una estancia en el extranjero, la importancia de volver. Y bueno, yo lo que tuve fue una fe ciega en ellos. Ellos me enseñaron la canción y, afortunadamente, yo seguí sus pasos y, bueno… Sí, eso es una cuestión importante, creo, muy importante y es una cuestión a la que nos estamos enfrentando ahora, tú ya lo estás enfrentando a ti, pero me estoy enfrentando ahora, que es la cuestión del mentor, que es la cuestión de tener a alguien y entregarle tu vida, digamos. No entregarle tu vida, pero sí tener una confianza ciega en esa persona que te va a guiar realmente, si la persona conoce el camino. Yo te imagino que ahora tienes buenos mentores. Hasta donde ha llegado, indica que tienes buenos mentores. Y también es importante que normalmente en la vida académica, no sé si me dará la razón o no, tenemos varios mentores. Es una etapa en la que tienen mentores y de naturaleza muy diferente. Y normalmente, si hicieramos una clasificación o una taxonomía de los mentores, estaría el mentor padre, que sería ese mentor de la tesis doctoral. Y, digamos, es un mentor con un perfil muy nacional o con un perfil, digamos, de investigador del año 90, que tiene un perfil muy diferente al que tenemos nosotros. No tiene nada que ver. Y después estaría el mentor, el supermentor, porque esa persona que te encuentra en el centro de investigación y que te ve y confía en ti, te da el despacho y que ya realmente es el que te mete, digamos, en la escena internacional, porque realmente ya estás el mentor en absoluto. Y el que te enseña a publicar y a relacionarte. Hay otra cosa que también han mencionado y que me gusta bastante y que la gente que nos sigue en estos cursos, sabes que yo hablo mucho de eso y que insisto mucho, que es la colaboración y que es la colaboración internacional. No ha hablado que tú das el salto o consigues dar el salto o consigues avanzar hacia adelante cuando te integra en un grupo internacional y cuando realmente tú eres capaz de acceder a unos recursos, tanto económicos, pero sobre todo unos recursos científicos, le haces bases de datos, le haces datos, 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 otros datos que han recopilado para otros estudios, que tú realmente puedes utilizar y tú analizas. ¿Vale? Me da la impresión también cuando estoy trabajando con gente que está en la fase de esta operadora que no es la científica, que piensa que ellos son los que tienen que recopilar los datos, que tienen que estar picando, pero realmente yo creo que el científico no tiene que estar picando datos, tiene que saber dónde están los datos y evidentemente ya tendrá que saber elaborarlos. Pero yo creo que me hables de la importancia que ha supuesto, como está en el Carolina, te tenemos situado en el Carolina, te está allí investigando, me gustaría que nos hablaras de cómo enfocas tú la colaboración internacional, de qué importancia le das, de cómo la gestionas, de qué narices es esto de la colaboración internacional, si vale, si no vale, cómo gestionarlo, si debemos publicar mucho internacionalmente, si no debemos publicar internacionalmente, si es un rollo, si no. Si es mejor quedarse o nada. Y, en fin, cuéntanos un poco algo sobre la colaboración internacional y el valor que tiene para tu carrera investigadora. Sí. A ver, la colaboración internacional es fundamental y sobre todo la primera etapa de formación es muy importante. Y yo, de hecho, a los chicos que yo tengo, a la gente que yo tengo en mi grupo de trabajo, trabajando, siempre les digo que es importante que hagan estancias de investigación. En primer lugar, porque cuando uno está en España solo trabajando, cree que lo que hay aquí no es lo mejor y que tiene que salir fuera, porque fuera tenemos grupos, grupos de Europa, que los tenemos, bueno, en un pedestal, porque están publicando muy bien, porque están haciendo cosas muy importantes, porque son los poppers. Y lo que me lo está ocurriendo a nosotros, lo que a mí también me ocurrió cuando fui a Carolina, lo que le está ocurriendo a mis chicos ahora es que cuando salen fuera se dan cuenta de que lo que tenemos en Granada, lo que tenemos en España no es en absoluto inferior a lo que hay en otros países de Europa, incluso en Estados Unidos. Lo único que no tenemos, o sea, que tenemos un nivel muy, muy elevado, lo único que no tenemos igual, que no se asemeja ni por asoma a lo que tienen en otros países, es el tema económico. En países como Finlandia, como Copenhague, como Suecia, y bueno, no hay que decir ya mencionar Estados Unidos, la cantidad de dinero que tienen para hacer investigación es brutal. Y desde el punto de vista comparativo, la cantidad de ideas o de proyectos o de artículos que se publican o de ideas que se publican en estos países donde la cantidad de dinero es como 100 veces más o 50 veces más que en España, no se corresponde con el nivel de la ciencia que realizan. Aparte, cuando salen fuera se dan cuenta de que efectivamente lo que tenemos aquí es muy bueno y que el nivel y la exigencia es muy alto. No obstante, es muy importante salir porque abrir, colaborar con grupos internacionales, con otros grupos que no sean de tu propio país o de tu propia universidad, es muy importante porque te enseña otras formas de trabajar, otros modos de afrontar o de afrontar una idea o de afrontar un problema. Y esto enriquece muchísimo. Son otras formas de gestionar grupos de investigación, otras formas de trabajar y esto enriquece muchísimo. Y enriquece y uno aprende a lo que le gusta o lo que le gustaría hacer, confirma que lo que estaba haciendo antes es lo correcto o aprende otras cosas que se añaden a su formación y que a la postre lo va a utilizar también para formar a futuros investigadores. Es muy importante colaborar. Yo tuve la suerte, como decía antes, de poder colaborar a nivel internacional en un proyecto europeo cuando fui a Suecia. Y además, allí tuve también la suerte de poder trabajar en otros proyectos europeos, multicéntricos, donde, bueno, simplemente el hecho de hablar con otras personas, tener reuniones con otra gente de otros países, con otras culturas, con otras formas de ver las cosas, eso enriquece muchísimo. O sea, que desde el punto de vista cultural también es muy importante esa colaboración. Sí, también es importante ahí la estancia. Yo creo que lo fundamental es la proactividad y la mente abierta. El intentar ir al centro y en un par de semanas o tres parecer que haya vallito a la vida, interactuar mucho con la gente. Bueno, cuesta un poco, ¿no? Por eso no son culturas diferentes. No me imagino que ayer el carrolista te pasaría como a ti, yo fui a un centro holandés. Y son culturas muy diferentes de trabajo, pero hay que hacer lo posible por integrarse rápidamente, intentar hablar con todos los compañeros que hay y enterarse de lo que hacen. Y la verdad que uno se sorprende de la apertura mental que tiene después cuando trabaja con otros compañeros científicos en otros centros. Porque tienen una cultura un poquito más diferente a la cultura más cerrada que hemos mantenido aquí en España, digamos, científicamente. Porque te vas a ver, aquí hay una cosa que me pasa aquí en Granada ahora, que muchas veces busco a colaboradoras de cuestiones que yo he hecho fuera cuando lo había aquí en Granada. Y yo le digo muchas gracias a la gente, el proyecto que yo tengo ahora, de publicar o de intentar avanzar en otras fronteras del conocimiento, no pasa por la colaboración internacional, sino que pasa por intentar ver que puedas hacer con otros colegas de aquí de Granada, pero por lo que tú has dicho, porque aquí, claro, yo trabajo en otro ámbito y no estoy diciendo que a lo que hay casas, sino que... Sí, sí, sí. Pero a mí me pasa igual, a mí me pasa igual, Lani. Nosotros nos estamos dando cuenta ahora, estamos descubriendo nuestra universidad. Y nos ha ocurrido, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que hemos mandado muestras, muestras biológicas a otros países de Europa, gastándonos tiempo, gastándonos dinero para envío de muestras, esfuerzo para ponernos de acuerdo y energía para tratar de hablar el mismo idioma, cuando a 300 metros de mi laboratorio había otro laboratorio con gente muy buena, capaz de hacer los mismos análisis, igual o mejor, incluso más baratos que los que yo he mandado al extranjero. Eso me he dado cuenta a posteriori. Y entonces siempre ahora, antes de mirar fuera, miramos dentro porque... Bueno, también por un aspecto patriota, ¿no? Oye, ¿por qué ir fuera si aquí tenemos algo muy bueno, no? O sea, que una cosa no quita a la otra, pero que es cierto, tiene razón. No, no, es que por eso me estaba pasando y digo, así soy el único que he sido un bicho raro. Y la verdad que también he estado buscando un poco, en ese sentido, buscar colaboraciones, lo que tú dices, es muy cercana y que la universidad realmente pueda conseguir equipos multidisciplinares o interdisciplinares, como quiera que lo llamemos. Oye, Jonathan, pues vamos a seguir contando, que te pregunto. Cuéntame, ¿está el carolista? Y a la gente a quien le interesa mucho, y sabe que eso es otro tema nuestro estrella, del que siempre hablamos todo ahora, es la carrera investigadora, ¿vale? Cuéntanos, como un tío que sirve copas y que vive en un pueblo perdido de Granada, ¿vale? Y que es socorrista. Yo creo que es fundamental para llegar a esas cosas a la universidad, he puesto copas antes, después poniendo copas. Así que yo creo que también, lo primero, pero cuéntanos un poco, no tanto la carrera investigadora combinada con la productividad científica, pero también con esa parte administrativa, ¿vale? Oye, pues estas las becas FPU, las ramas de caja, tienes que terminar, acreditarte. Pero quiero que me cuentas eso. La gente que está aquí ya lo sabe, porque ya te digo, un tema estrella nuestro, la sola vez mandamos muchos cursos, y le voy a dar la lata todos los días hasta que se entiende cómo es la carrera investigadora. La carrera investigadora que no existe, claro. Pero quiero que la cuentes, pero que la cuentes también un poco combinándola con las publicaciones. Oye, pues cuando llegues a esta edad tienes que hacer todas las publicaciones, tienes que ir de primer autor, cuando tienes que hacer estos contratos, tienes que estar en un contexto internacional, con esta edad tienes que abrirte a montar tu propio grupo, con esta otra edad tienes... En fin, combinándolo un poco con los méritos. No sé si nos podrías dar ese pequeño recorrido desde que está la herva de copas hasta que echaste los últimos papeles para la cátedra, así te lo da bien pronto. Sí, a ver, los paradigmas de investigación han cambiado bastante, y de hecho también las circunstancias han cambiado bastante. Cuando yo empecé mi carrera, tener muchas publicaciones era muy importante. Hoy parece que el número de publicaciones ya no es tan importante, sino la calidad. De hecho, las convocatorias postdoctorales ya solo te dejan 10 campos para rellenar, donde además de publicaciones puedes rellenar otras cosas. Lo que sí que es importante es que… Decía Dani una cosa muy importante, y es el tema de la Administración. Tenéis que saber una cosa, y es que durante la etapa FPU, el tiempo que tenéis para trabajar en vuestro currículum, para vosotros, durante la etapa predoctoral, durante la etapa en la que estáis trabajando para vuestra tesis doctoral, ese tiempo no lo vais a tener nunca más cuando paséis a la siguiente etapa. Una vez que uno decide su tesis doctoral, ya no solo tiene que preocuparse de publicar artículos, de generar ideas, de participar en el proyecto de la idea que viene del investigador principal, de tu mentor o mentora, sino que además tiene que preocuparse de ir solicitando contratos, ir solicitando convocatorias postdoctorales, sobre todo para garantizarse el sueldo, el sueldo después de la etapa predoctoral. Y esto de las convocatorias postdoctorales no termina, no termina nunca. Uno parece que no termina hasta que uno consigue un contrato postdoctoral que le da cierta estabilidad. Un contrato postdoctoral de dos años significa tranquilidad durante los primeros ocho o nueve meses, porque una vez que pasan los primeros ocho o nueve meses significa que ya tienes que estar mirando la siguiente convocatoria para que, una vez que termine tu contrato postdoctoral, una vez que finalice, tener el siguiente ya a continuación, para no pasar por la beca que nos da el ministerio a todos, no pasar por el paro. Entonces, tenéis que pensar muy bien que hay que hacer muy bien los deberes durante la etapa FPU. Durante la etapa FPU hay que trabajar, como decía, casi… Aunque yo le digo a mi chico, a mi agente de mi grupo, que tiene que descansar algo, algo los fines de semana, sí que es verdad que no hay horario ni fecha en el calendario. Pero cuando uno es postdoctoral… Sí, estoy de acuerdo, te interrumpo y por aquí está Guant, ¿sabes? Yo siempre se lo digo. Le digo una cosa muy clara, le digo, ahora eres joven y tienes muchísima energía y tienes muchísimas ganas, tienes que estar 12, 15 horas todas las que puedas, porque después con el tiempo el objetivo es trabajar menos, no más. Entonces, ahora es cuando tienes que poner toda la carne en el asador, echar el máximo de horas posible. Aunque sea un poco mal, porque no es una cultura que yo quiera fomentar, la de trabajar en exceso, o más de lo que se debiera. Pero si es verdad que la fase FPU, la fase de exceso, hay que estar a full, hay que estar a tope y a tope de full de trabajo y de ilusión, si no, no tiene sentido. Sobre todo con la idea de que la etapa FPU no trabaja para sí mismo y todo lo que hace va a repercutir en tu propio currículum. Cuando pasas de FPU a postdoctoral, perdón, de predoctoral a postdoctoral, tienes que compaginar los artículos que tú tienes que ir escribiendo para tu currículum con convocatorias, con proyectos que tienes que ir solicitando para que te den dinero para financiar tu propio contrato. Tienes que ir compaginándolo con tareas de supervisión de otros estudiantes del grupo en el que estés trabajando. Tienes que compaginarlo con, quizá, con docencia también, si no has tenido la suerte de poder tener docencia durante la etapa predoctoral. En definitiva, que uno tiene que hacer muy bien los deberes durante su etapa predoctoral y durante la etapa postdoctoral, hasta que uno tiene cierta estabilidad, no se puede relajar más que el tiempo que, bueno, el tiempo que le permite el contrato. Si son dos años, ya digo que la relajación o la tranquilidad dura los primeros ocho o nueve meses. A continuación, ya hay que ir virando las siguientes convocatorias para dar una forma de garantizar la estabilidad. Si te quería preguntar, tú a tu, o sea, la gente que tiene información a tus contratos de FPU, FPI, imagino que tendrás también contratos de otra naturaleza, de gente con cargo a proyectos o con cargo a cosas de consultoría. Pero, bueno, en este caso no vamos a entrar, como estamos en un curso de la Escuela Internacional de Poblado, ¿qué le exige a la FPU de productividad y qué le exige a la FPU, digamos, del tema de organización del tiempo? ¿A qué debe dedicar el tiempo una persona que está haciendo la tesis doctoral y cuáles deberían ser los resultados que sacasen al cabo de cuatro años? ¿Cuatro artículos? ¿Cinco artículos? ¿Qué debería tener una persona que termina la tesis? ¿Cuántos artículos debería tener? ¿Y cómo debería organizar el tiempo para obtener esos artículos? Bien. A ver, yo a gente que trabaja conmigo no le exijo realmente nada. Yo les explico la situación y les digo, cuanto más trabajes, mejor va a ser para ti. Yo ya tengo mi carrera hecha, tengo un grupo en el que tengo que ir alimentando. Mi reto es siempre que cuando terminéis la FPU tengáis garantizado de alguna forma el siguiente paso, pero ya depende de cada uno de vosotros, ¿no? Entonces, ellos, mi grupo, la gente trabaja en proyectos que estamos desarrollando, que hay que recoger datos, hay que hacer experimentos, hay que hacer análisis en laboratorio, hay que hacer estadística, en fin, hay que escribir artículos. Yo no les exijo que escriban dos, cuatro, cinco, diez, quince artículos, no les exijo nada. Yo les exijo que, bueno, que hay que publicar al menos uno, al menos un artículo, que es lo que nos pide la escuela de doctorado, la escuela de biomedicina. Y, bueno, lo habitual es que, de media, el que menos publica tres, cuatro artículos y el que más, bueno, pues yo tengo un alumno que, de hecho, ha recibido un premio a la mejor tesis doctoral del mundo en el área de biomedicina, por una revista internacional muy importante, que publicó 17 artículos en su tesis doctoral, ¿no? Algo que tampoco es lo normal y tampoco creo que sea lo que haya que hacer. Yo he defendido mi tesis doctoral en Suecia, por ejemplo, con cuatro artículos, pero fueron cuatro artículos muy importantes. Si defendéis vuestra tesis doctoral con un solo artículo, pero ese artículo se ha publicado en Nature, en JAMA, en New England Journal of Medicine, en una revista muy importante de vuestra área y habéis contribuido de forma significativa al mundo del conocimiento, es suficiente, creo yo, ¿de acuerdo? Yo creo que la ciencia hoy, afortunadamente, no se pesa en número de artículos, sino en la calidad de los mismos. ¿Cuál ha sido el descubrimiento? Como decía, no le exijo nada, es importante, la exigencia no viene por mi parte, sino por el, ¿cuál es el siguiente paso? Si quiero ser competitivo, ¿qué necesito para poder competir en las becas, en los contratos Juan de la Cierva, en los contratos Sara Borrell, en los contratos Fundación Ramonarece, o, en fin, otras becas o contratos postdoctorales, ¿qué nos exigen? ¿Cómo está la competición? ¿Quiénes son mis competidores y qué tengo que hacer para ser competitivo en el mundo en el que estoy trabajando? Sí, bueno, eso es verdad, es un tema también que hemos comentado en alguna ocasión, que el paradigma, digamos, de producción está cambiando un poco, en el sentido que está cambiando, en que ya no se nos exige tanto publicar mucho, 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 sino publicar un poquito mejor, ¿no? Publicar un poquito mejor y hacer publicaciones de más calidad, de revistas de mayor calidad, con mejores colaboraciones, no intentar el tema que nos apasiona tanto aquí en España de la salami publication, es decir, esto de recortar un proyecto de investigación en 10 artículos diferentes, intentar hacer un superartículo, pero eso es verdad y es un factor que debían tener en cuenta también. Y es verdad que se ve en las convocatorias, se ve en la última convocatoria de Ramón y Cajal, hablo de memoria, me puedo equivocar, porque yo sé que llevo muchas convocatorias, pero creo que en la última pedían que pusieras cuatro publicaciones y las explicaras, no solo, cuatro méritos de tu proyecto. No cuatro publicaciones, cuatro méritos. Cuatro méritos, efectivamente. Que podías conseguir un proyecto, una convocatoria estadounidense, de lo que sea, o haber montado una spin-off, o qué sé yo, o cualquier cosa, cuatro méritos. O sea que está cambiando mucho, eso es, digamos, el sistema de publicación. De esta manera, todavía pesa en España el peso debe tener mucho. Todavía pesa yo creo que un poquito. Aquí alguien nos pregunta algo, Dani, hay una pregunta. Sí, sí, sí. Bien, aquí alguien dice, ¿qué has hecho para afrontar los pajones? ¿Cuándo sientes que no avanzas en una investigación? ¿Alguna recomendación? Bien, a ver, en esta carrera, en este negocio, hay una cualidad, una virtud o una capacidad que tenéis que desarrollar si no la tenéis y que es muy importante, que se llama resiliencia. La resiliencia es la capacidad para reponerse ante los efectos adversos, ante un efecto adverso, es la capacidad para resistir. Tenéis que pensar que esta carrera, esta carrera académica es una maratón, una maratón de muy larga distancia, no de 42 kilómetros, sino de muy larga distancia. Y uno tiene que dosificar muy bien la energía para no quemarse en el camino. Yo tengo casos, tengo casos, de hecho yo mismo tuve un síndrome de bajón importante, lo he tenido varias veces y lo único que he hecho ha sido descansar. Descansar, descansar un poco, tratar de aislarme, si he podido aislarme un pelín, alejarme un pelín de lo que estaba haciendo para volver con mucha más energía. En esta carrera es muy importante el descanso porque uno, al igual que con el ejercicio, cuando uno no para de hacer ejercicio, de entrenar todos los días, puede ocurrir que entre en un síndrome de sobreentrenamiento. Con la ciencia puede ocurrir prácticamente lo mismo. Uno con la motivación y con la ansiedad que le ocasiona seguir leyendo, publicar el artículo que me viene rechazado y que tengo que volver a enviar a una revista o contestar a los revisores, eso puede crear un estado de ansiedad que puede llegar a perjudicarte a nivel psicológico y que puede llegar a afectarte a nivel familiar también. Salud mental, salud física y a nivel familiar, incluso con la pareja. Yo no sería la primera vez, de hecho lo he visto varias veces en estudiantes míos que a los que yo les dije, si no cambias esta actitud, si no cambias, no gestionas mejor tu tiempo, tu pareja te va a dejar y efectivamente así ha sido. De todas formas que uno tiene que gestionar muy bien esos bajones, tiene que gestionarlo tratando de descansar un poquito, dar un paso atrás para empezar o retomar el trabajo con mucha más energía y sobre todo resiliencia. Es decir, bueno, me dan una noticia negativa, me afecta, a mí también me afecta. De hecho, he tenido recientemente una noticia muy negativa de un proyecto en el que yo tenía muchas esperanzas que iba a pasar el filtro para poder ir a la entrevista. He dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo y no he pasado y he estado unos días fastidiado, muy fastidiado. Pero bueno, hay que ver las cosas desde un punto de vista también positivo y bueno, pues aprender de los comentarios, aprender de las críticas para volver al trabajo, volver a la carga con más energía y con más income. Sí, eso es importante lo que comenta Jonathan, que la misma mañana te pueden dar la alegría más grande y el palo más grande. Yo imagino que a Jonathan, con los que publicamos bastante, nos pasa que de repente te llevas a la mañana, te aceptan el artículo y a la media hora te han rechazado un artículo y tienes que estar preparado, simplemente aceptarlo. A mí sí me ha pasado y me ha pasado, bueno, imagino que además estos últimos meses nos habrá pasado un poco a todos que hemos acabado con una sobresaturación y llegamos a estado de bloqueo absoluto mental, de ponerte delante del ordenador y no sabes cómo afrontar la avalancha de trabajo que tienes. Pero yo creo que he dado un consejo que para mí es clave. Yo cuando tengo avalancha de trabajo lo que intento hacer no hace absolutamente nada. Intentar alejarme y coger la máxima distancia posible en tiempo y en el espacio. Es decir, intentar decidir hasta un par de días o tres sin responder correos, sin con pocas llamadas y paseando por albaicismo, por la sierra de objeto y un poco reestructurando de manera natural la cabeza, sin pensar demasiado. Pero es importante que, yo creo que en la cabeza el científico tiene que estar preparado para esos tramos, para estar preparado para estar arriba y abajo, pero saber siempre estar en el punto medio. Sí. Ese descanso... Porque si no es muy difícil. He visto a muchas colegas también, lo habrás visto, que la ambición de medida te lleva también a tener, a adoptar decisiones muy torpes, a entrar en muchos conflictos con colegas, a no saber relativizar los fracasos, a no saber relativizar los éxitos. Y la gente, la verdad, que se lleva la cabeza. Tenía que tener la cabeza muy bien amoglada. Así es. Pero bueno, eso hemos puesto nosotros aquí unos cursos de meditación para ayudar a la gente. Eso que dice Daniel es muy importante. Lo del descanso y salir a pasear. Yo, por ejemplo, hago ejercicio. Y es que eso, parar, dejar de trabajar justamente cuanto más trabajo tienes o cuanto más decaído estás, te ayuda a ver las cosas con perspectiva, desde fuera, desde lejos. Y analizar la situación o la problemática con otros ojos, con otra perspectiva. Y eso es muy importante. Porque cuando uno se aleja y ve las cosas desde lejos, un poco desde fuera, es capaz de dar soluciones mucho más rápidas y mucho más efectivas que cuando las das, cuando estás metido en esa vorágine de trabajo, que lo que hace es ir apagando fuego y no pensando realmente o no meditando lo que uno tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo de la forma más efectiva. En el tema de la tesis puede pasar, y yo lo he visto, que te bloquea. Y el cliente se bloquea y no sabe cómo avanzar. Y muchas veces la solución que he visto en la gente cuando te bloquea es trabajar todo y va más o seguir delante del ordenador y te intentando desbloquear. Sí, yo... Aparte de tener ordenador, no abandones la tesis, pero darte una semana para recopilar y el lunes siguiente, y este es el fin de semana, te vas, te tomas un par de jitones de estos que ponen ahora son diferentes o te vas allí a pinas de gemía a comerte un asado o te vas a hacer algo que te pasa. Aléjate, cuando estés bloqueado, aléjate lo máximo y desconecta sobre todo del ordenador, porque me pasa muchas veces que me ha entrado mucha ansiedad trabajando y me he puesto delante del ordenador y al final genera más problemas todavía. Porque cuando tienes ansiedad genera más problemas todavía. Pero bueno, vamos a hablar de los problemas. A mí me interesa mucho el tema y lo trato mucho también en mis cursos. Y es una cosa además que intento mirar una perspectiva, digamos, multidisciplinar o de varias áreas de, digamos, varias áreas artísticas. Me interesa mucho el proceso creativo, pero yo siempre cuando doy los cursos de cómo publicar, que también de algunos, de hecho fue de los primeros cursos que doy de cómo publicar. Me acuerdo que estuve contigo en la facultad con nuestro querido Emilio Delgado, recordarás que lo invitamos a ir a alguna charla. Pero yo ahora empecé a hacer los cursos comparando un poco la ciencia como una actividad creativa. Y porque yo creo que se me olvida que la publicación científica, a pesar de que está basada en datos, digamos, en datos adjetivos o en el método empírico, tiene mucho de creación. Tiene mucho de creación. A mí me interesa mucho, por ejemplo, me gusta mucho la lectura, me gusta mucho más cómo la escritora o la directora de cienes afrontan estos procesos creativos o cómo montan los montajes de las películas o cómo montan las novelas. Y lo comparo mucho con el proceso de creación de un artículo científico. Pero me interesa mucho saber, tú, las ideas, las buenas ideas, tus mejores ideas, las que te han dado la gloria científica, las que te han dado esos papers que tú dices cada vez que entras en tu perfil de Google Escola o dices, este es mi paper. Las grandes ideas, cómo las consigues, a través de qué me te las consigues, por opinión divina, por qué has estado mucho con los colegas, por qué has leído muchos artículos científicos o simplemente has estado meditando y tal vez ni otra. ¿Cómo consigues tener buenas ideas? ¿Cómo las consigues? O sea, ¿cómo piensas que sostiene las buenas ideas? En mi caso, para ser sincero, yo tengo que decir que no hay secretos y que las ideas surgen de leer. O sea, surgen leyendo, leyendo mucho y tener una capacidad para ir montando piezas de un puzzle, ¿no? Ir leyendo y los mismos artículos van generando, van dando, van apuntando a alguna idea que cuando uno lee mucho y lee con relativa frecuencia, de hecho yo le digo siempre a mis chicos, tienes que leer como mínimo un artículo al día, un artículo al día como regla de oro, ¿no? Cuando uno va leyendo artículos se va dando cuenta de que los artículos, en algunas partes del artículo, van generando alguna idea o van dejando punto a punto suelto. Incluso a lo mejor no dicen la idea, pero hay cosas que dicen, oye, ¿y esto? Esta gente no ha investigado esto y eso sería interesante. Y cuando lees uno, otro, cinco, diez, quince y va bailando, entonces ya mi idea surge de, bueno, de unir conceptos que voy leyendo en los artículos que me voy encontrando, bueno, que voy seleccionando para ir leyendo según una temática concreta. No vienen del cielo, no vienen en el servicio, como alguna gente dice, no, yo estoy en el servicio y vienen. No vienen solo corriendo, o sea, yo salgo mucho a correr o salgo en bicicleta y las ideas no me vienen ahí. Ahí me vienen las ideas, pero vienen gracias a que yo he hecho un trabajo previo de sembrar. Y esa siembra, cultivar la tierra ha sido, significa en mi caso leer, leer muchos artículos y ir enlazando, ir enlazando resultados de un artículo, de otro, cosas que van surgiendo, ideas que se van lanzando en algunos artículos o ideas que no se lanzan, pero que están ahí y que uno rápidamente identifica y va creando. Esa es la forma en la que a mí me viene la idea, no me vienen por inspiración divina, me vienen leyendo, leyendo mucho. Hay que leer, hay que leer todos los días. Yo le digo a mis chicos, hay que leer un artículo al día, como mínimo. Yo creo que la idea buena es que lectura, 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 ¿vale? Y también es que es fundamental y eso yo creo que es fundamental y es la base de la ciencia, es la interconexión de ideas. Bueno, es la base del conocimiento, la capacidad de relacionar unas ideas con otras, ¿vale? Y sobre todo ahora, yo creo que es fundamental no solo relacionar ideas, sino tener la capacidad de relacionar la idea de tu campo con la de otro campo científico. Efectivamente. Por ejemplo, a mí la ambición que me preocupa más ahora es intentar relacionar todo lo que vas aprendiendo con otros campos. Por eso intento abrir vías de colaboración a lo mejor con las humanidades, con gente de computer science, porque quiero un poco hacer esa fusión, esa interconexión de ideas de dos campos totalmente diferente, que yo creo que también lo haces también con tu campo. Porque yo no sé si le puedo explicar a la gente, porque, bueno, a la gente, a todos los estudiantes y estudiantes que están aquí, la organización, que me explique un poco tu campo, porque tu campo es singular, tu campo yo creo que ni tiene nombre. Yo le llamo la Sports Science, que es una categoría JCR, porque sabéis que los bibliómetros llevamos la ciencia por categoría JCR, o sea, el campo deberían estar en la Sports Science, pero es un campo que realmente es muy interesante y es un campo que es paradigmático de lo que va a ser la ciencia del futuro, de lo que va a ser, digamos, esta ciencia líquida, donde todo está muy entremezclado, donde los campos están muy entretejidos, donde es muy difícil saber de qué proviene de qué campo. Es una ciencia, ahora Jonathan lo explica mejor, pero es una ciencia que nace de las ciencias sociales, creo yo, de la parte de la educación, de la facultad de educación y poco a poco se han arrimado a otras ciencias como son la biomedicina, la medicina clínica, la nutrición y la dietética y, evidentemente, fijaros la importancia que tiene la ciencia de los deportes como una ciencia de transferencia a la sociedad. Explícanos, Jonathan, esta parte que inicialmente inicia, cómo son estos campos científicos donde se entremezclan varias subdisciplinas y cómo somos capaces de ponernos de acuerdo un bioquímico con un molecular, con un conocido que es estudiado, con un acción y con un subido en un microscopio. Os lo voy a contar enlazando con el comentario anterior, de dónde viene la idea, ¿no? He dicho dos cosas importantes que ha remarcado Dani. Una es lectura y otra es interconexión y la tercera, que no he comentado, es compartirlo, hablar. Hablar esas ideas que tú tienes con otra gente. Con otra gente no solo de tu área, sino de otras áreas radicalmente distintas, con matemáticos, con bioquímicos, con médicos, con fisioterapeutas, con gente de matemáticas, con gente de biología molecular. Porque hablando esas ideas con otra gente que tiene otra visión radicalmente distinta, un background radicalmente distinto al que tú tienes, esas ideas se enriquecen y se originan nuevas ideas mucho más complejas que están relacionadas entre sí. Y gracias a esa idea se origina en campo. Me ha gustado mucho el término que has utilizado, la ciencia líquida, ¿no? Se entremezclan áreas radicalmente distintas, ¿no? De hecho, el área de ciencia del deporte es un área muy multidisciplinar, muy multidisciplinar, donde trabajan desde sociólogos del deporte, gente que hace sociología del deporte, a gente que hace solo biología molecular. Biología molecular para entender, por ejemplo, por qué el ejercicio mejora la resistencia a la insulina en un paciente diabético tipo 2. ¿Por qué? Desde el punto de vista molecular. O cómo, por ejemplo, o qué ocurre, por ejemplo, con la microbiota cuando una persona hace ejercicio, ¿no? Y cómo esa microbiota, la caca, se puede utilizar incluso para generar una pastilla que le das a un animal que no ha hecho ejercicio, que está enfermo y puede mejorar, ¿no? Es decir, es un campo muy multidisciplinar. Y, de hecho, yo así lo he entendido y así tenemos nuestro grupo de investigación. Hoy hemos tenido una reunión de un proyecto que estábamos preparando y en la mesa del proyecto estábamos sentados varios licenciados en ciencias del deporte, había sentado un médico de familia, había sentado a una psicóloga y un nutricionista. Para que os deis cuenta un poco del abordaje multidisciplinar. Cada uno tiene una perspectiva distinta de la historia y tenemos un problema. El problema, en este caso, era mejorar la salud de un tipo de población, ¿de acuerdo? Y vamos a abordar el problema desde distintos puntos de vista. Una intervención basada en ejercicio, con psicología y con nutrición. De hecho, bueno, así es como trabajamos. Yo, de hecho, tengo muchas publicaciones en el área de ciencias del deporte, categorizada como tal en la web of science, pero tengo muchas publicaciones también en el área de pediatría, porque he trabajado mucho en actividad física en niños y en adolescentes. Tengo muchas publicaciones también en el área de fisiología, porque también hemos trabajado en exercise physiology, en fisiología del ejercicio. También tengo muchas publicaciones en el área de medicina, o medicina clínica o medicina general, o cardiología, porque hemos trabajado, por ejemplo, en demostrar cómo la actividad física o el ejercicio mejora el perfil cardiovascular en niños y adolescentes. Hay algunas publicaciones, algunos artículos que han sido muy bien acogidos en revistas de cardiología, porque hemos puesto de manifiesto que, efectivamente, la actividad física se puede utilizar como una herramienta para prevenir y tratar problemas asociados al desarrollo de enfermedad cardiovascular en niños y adolescentes. Es un área muy multidisciplinar, pero también yo creo que gracias a que el mismo graduado en educación física y deportiva nosotros somos camaleónicos. Y eso me lo dijo la primera vez mi mentor Manuel Castillo, catedrático de fisiología, catedrático clásico de medicina, que no conocía muy bien al licenciado, al de Inés, no lo conocía muy bien hasta que empezó a conocerlo. Estuvo a mí como uno de los primeros doctorandos suyos del área de Inés, y se quedaba asombrado sobre la capacidad que teníamos para adaptarnos, para adaptarnos a cualquier cosa. Para estudiar lípidos y lipoproteínas, estudiamos de lípidos y lipoproteínas. Si teníamos que aprender a pipetear, aprendíamos a pipetear. Si teníamos que aprender a trabajar con rata, aprendíamos a trabajar con rata. Si teníamos que aprender a lo que fuese, lo aprendíamos. Y eso yo creo que es una máxima, que no es nueva, si eso ya lo decía Darwin, no es la capacidad de adaptación. El que mejor se adapta al medio es el que más éxito tiene. Y cuanto más capacidad de adaptación tengas, mucho mejor va a ser para ti. En ciencia es fundamental. En ciencia no puedes decir, yo solo sé hacer esto y voy a hacer esto toda mi vida. No. Tienes que estar siempre abierto a aprender. Nuevos programas, estadística, inglés, otro idioma, salir a extranjero. Aprender cosas nuevas para ir creando, metiendo en tu mochila mucho conocimiento para que el día de mañana puedas utilizarlo. Y es así. Estamos en un mundo donde el continuo aprendizaje es una máxima. Y no hay otra historia. Y claro, si te apasiona, no te molesta. Al revés. Te creas ansiedad porque no tienes tiempo para leer todo lo que te gustaría. Tienes que tener esa capacidad, creo yo, que hay que desarrollarla, evidentemente, que es la capacidad de mutación. De mutación constante. Y tienes que tener, además, mucho talento, mucho talento para saber cuándo las cosas están muertas y tienes que tirar por otros caminos. Y tienes que tener una mente más abierta porque habrás visto que muchos colegas y muchas colegas se nos quedan atrancados en líneas que llevan durante 30 años y no son capaces, digamos, de cambiarse de carril y transitar por un camino rural que después le van a dar a otro autopista. ¿Verdad? Y siempre se quedan con las mismas carreteras circulando y al final eso es lo que resta de originalidad. Y por eso, y lo volvamos a recargar, la colaboración, sea con colegas de dentro o de fuera, es fundamental intentar. Es fundamental que la universidad también, Jonathan, bueno, yo creo que tú ya tenemos esa perspectiva, pero la he visto, no la he visto tampoco después de tanta gente, adoptar una perspectiva totalmente universitaria en el sentido de que hay mucha gente que no participa de la vida universitaria. Es decir, no participa en el sentido que no va a charlas de otros colegas, no va a otra facultad a ver que se cuenta, no participa del conocimiento que genera a otros colegas y eso realmente le está empobreciendo. Yo, los mejores contactos, las mejores colaboraciones, los mejores que le he conocido cuando he ido a charlas de economistas, cuando he ido con la gente de filosofía y letras a ver que decían de humanidades digitales, cuando he estado colaborando con la gente de informática a ver que analiza que era aquello de la ciencia de datos que yo no tenía ni idea. En fin, entonces sí animaba a la gente un poco a que participara. Ahora es más difícil, bueno, pero dentro de un par de meses volveremos otra vez a este tipo de cuestiones, pero es fundamental también esa implicación absoluta en la vida universitaria para ver qué se está haciendo y qué se está produciendo. Pero no me refiero ya solo a que la gente participe en áreas cines, sino que participe con gente de historia, que vaya... En fin, las colaboraciones científicas tienen caminos inescrutables. Así es. Y además hay que aprovechar, Dani, el ambiente que tenemos en la Universidad de Granada. Una de las universidades de España que capta más estudiantes predoctorales, una de las universidades de España que más proyectos nacionales que capta, una de las universidades de España que más está apostando por la investigación, donde hay mucha gente muy interesante que conocer. Y, de hecho, encuentros como este, oye, virtual, lo ideal es que sea presencial, favorece precisamente esa conexión, esa conexión de hablar unos con otros. Oye, ¿tú qué estás haciendo? Yo estoy haciendo esto. Oye, ¿tú qué haces? Y hablar con la gente es muy importante porque surgen muchas ideas, porque surgen muchas colaboraciones y surgen muchas iniciativas, no solo académicas, sino también empresariales. Y eso es muy importante. Sí, a mí me ha pasado una cosa curiosa. Yo me interesó el tema de la ciencia de datos, que ahora, evidentemente, ya no vamos a formar la ciencia de datos, ahora se forman para igual, sino la gente que estuvo trabajando, solo que se pone eso para apartar el tema. Pero fíjate, es un tema que me gustó introducir el tema del mundo bibliométrico, tratarlo. Y justamente saber que tenemos una amiga común, que es Ana Gallego, que es de literatura. Precisamente vamos a dirigir un monográfico, los dos conjuntamente, de la ciencia de datos, aplicada al mundo de la humanidad. En ese cross, hay interdisciplina que hay que hacer. Y yo creo que para ahí está un poco el camino. Así es. Oye, que más te pregunto, hay una cosa a mí que siempre me ha sorprendido de tu vida, tanto tuya como con Fran, que sabes que también mantengo justamente tú, también ayer hablando con Fran, y lo quiero traer para la próxima charla, para que me inaugure también la tercera temporada, a Fran Ortega, que sabes también que lo quiero mucho. Pero siempre me ha sorprendido mucho en tu grupo, y yo creo que es fundamental, y yo creo que es una cosa que me gustaría que remarcara y que Ana comentara. ¿Cómo debe ser la relación en el grupo? Porque siempre he visto mucho compañerismo en tu grupo, siempre he visto que he tenido, evidentemente, en cualquier estructura, que mantienen una cierta jerarquía, que no tiene por qué ser una jerarquía vertical, sino una jerarquía de carácter intelectual o por mérito, pero siempre he visto un grupo de carácter bastante horizontal y bastante compañerismo. Yo quiero que les hables a ellos de la importancia que tienen estos grupos horizontales, este compañerismo y lo que has dicho antes, esta apertura y capacidad de tener confianza, de hablar con tus propias colegas de despacho, de lo que se investiga, de lo que haces, porque mucha gente habla con miedo de su idea, hay mucha gente que tiene miedo a compartir las cosas o las datos, su idea o lo que va a ser en el futuro. Yo una opinión que no comparto, a mí sí me roban el problema del que roba, no del que difunde. Así es. Pero bueno, me gustó que nos cantarás para tu filosofía de grupo y la filosofía que transmites a tu gente un poco para ver si... La filosofía de grupo es muy sencilla, creo yo, aunque sencilla de llevar a cabo, sencilla de decir, pero quizás no tan fácil de llevar a cabo, por la condición humana de la codicia y del protagonismo, y de los egos, ¿no? Y se basa en varios pilares. El primero es la generosidad. La generosidad y la capacidad para no ver las cosas a corto plazo, sino que si yo trabajo hoy, mañana trabajará el otro, y el siguiente trabajará otro más que yo, y al final todos somos un equipo. Yo monté un proyecto de investigación donde hay 12, 13, 15 personas involucradas. Yo siempre digo lo mismo, lo mismo, ¿no? Porque no lo digo para convencer, sino porque estoy convencido yo. Y es que un equipo es una cadena, y la cadena es tan fuerte como el más débil de los eslabones. ¿Qué significa eso? Significa que cada uno de los eslabones de esa cadena es muy importante, y cada uno tiene que saber su rol. Y no hay un eslabón más importante que otro. Tenemos que ser capaces de que todos los eslabones de esa cadena sean igualmente importantes. Y cada eslabón de esa cadena tiene un papel, tiene un papel fundamental, y tiene una voz, y tiene un voto. Yo pienso que eso es otra de las características de nuestro grupo de investigación, donde todo el mundo puede opinar. Y yo no tengo la verdad absoluta. Yo, en última instancia, lo que hago es decidir, después de haber escuchado a 15 personas, dar una opinión, decidir cuál es la más correcta, o tomar una decisión final, ¿no? Pero yo, por ejemplo, con mi grupo, cuando preparamos un proyecto, hemos estado preparando un proyecto recientemente, pues hemos estado prácticamente dos años reuniéndonos, reuniéndonos, un grupo de personas, un grupo de personas, desde postdoctorales hasta predoctorales, gente muy joven, preparando un proyecto semanalmente, donde yo tenía, donde yo coordinaba, pero yo no tenía la última voz, no tenía la última decisión. De hecho, yo siempre le digo a la gente de mi grupo, yo no quiero ser el que decida, quiero que decidamos entre todos, porque yo no me quiero equivocar, nos tenemos que equivocar todos. Si yo, de tal forma que cuando uno tiene éxito, o uno hace algo muy bueno, no es fruto de una persona. La investigación ya no es individual, es equipo. Y yo le digo a mis chicos, yo soy muy egoísta, yo quiero llegar muy lejos, yo quiero llegar muy lejos, muy alto. ¿Y de qué depende de que yo llegue alto? Depende de que tú, tú, tú y tú voléis muy alto. De tal forma que lo que yo quiero es que la gente de mi grupo vuele alto, aprenda mucho y haga cosas muy importantes. Porque si ellos hacen cosas muy importantes, yo que soy el director de la orquesta, también voy a subir con ellos. Y eso es muy importante. Y lo decía antes, Dani, una cosa muy importante, el tema de los mentores. Yo pienso que, efectivamente, eso que has dicho, yo nunca lo había pensado, pero lo voy a tomar. Y es la taxonomía de los mentores. Cuando has dicho eso, yo he pensado en mis mentores, y yo he tenido muchos mentores en mi vida, de distintas categorías, en distintos momentos de mi vida. Pero es que yo creo que tener muchos mentores significa que has sido capaz de abrir los oídos y de aprender de la gente con más experiencia, de la gente que viene de vuelta, de tener ejemplos de gente que tiene un conocimiento, una expertise en otro tema concreto, en otro tema determinado. Y eso es muy importante, que el mentor, yo mi objetivo siempre lo digo, yo quiero que mis estudiantes sean mejor que yo. Y eso me impulsa a dar lo máximo de mí, a enseñarles todo lo que sé y todo lo que puedo, no solo desde el punto de vista científico, que muchos de mis estudiantes ya me han superado, y lo digo muy orgullosamente, sino también desde el punto de vista de experiencia. Yo tengo más experiencia que ellos por la edad, y tengo la experiencia de haber dirigido varias docenas de tesis y de haber dirigido varias docenas de vidas. Y como decía, me decía mi mentor, que yo lo soñaba, yo aquello soñaba, hoy puedo decir con la voz muy alta que toda la gente que ha hecho la tesis conmigo hoy está trabajando en el sitio donde soñaba un día trabajar. Y eso lo digo, además lo digo muy orgulloso, ¿no? Pero la base es generosidad, trabajo en equipo, no dar, dar sin esperar nada a cambio, porque el destino, no lo olvidéis nunca, el destino te devuelve todo con creces. Si tú tienes unos datos y estás así con tus datos, esos datos van a morir en tu regazo, van a morir. Si tú tienes unos datos y los abres y le dices, Dani, mira, tengo esto, o vas a informática, o vas a tu sitio, y si yo tengo estos datos, ¿qué podemos hacer? O tengo este aparato. La gente en Granada y en otros países del mundo, y en otras ciudades del mundo, tiende a, no, no, esto es mío, esto yo no, nadie lo toca. Yo tengo siempre la sensación, mi responsabilidad, una responsabilidad social de que los datos que recogemos con mucho esfuerzo, mucho sudor, de lunes a domingo, están abiertos para la gente que quiera publicar con ellos. Y al final todos salimos beneficiados, al igual que los aparatos que se compran, al igual que las instalaciones que tenemos, están para utilizarlas. Generosidad, apertura, y sobre todo, darle voz y voto a todo el mundo, porque el último estudiante que llega que está haciendo su trabajo fin de máster contigo, ese, de ese tengo yo también mucho que aprender. Y el director, o el IP del grupo que se crea, que está por encima del bien y del mal, bajo mi punto de vista, se equivoca. O el chico que entra a un grupo pensando que es una máquina, tan pronto que entra a un grupo, esto es la ley del percentil, ¿no? Tú puedes tener un 9 en la carrera y ser el mejor, pero cuando llegas a un grupo donde todos son unas máquinas, estás en el percentil 50 o incluso por debajo. Y tenés... Yo creo que ese mensaje que ha lanzado, este mensaje que ha lanzado es importante para la gente, a lo mejor que tiene la autoestima un poquito más baja, porque nos pasa a todos, como nos encerramos en un mundo pequeño, el mundo científico siempre es pequeño, en tu frente de investigación, cuando te va un poquito más arriba y dices que es tan chiquitito y tan azul, a veces que es muy... En fin. Pero es verdad que a mí me sorprende que todos los que están haciendo las tesis doctorales o todos los que están haciendo las TFG, realmente son ellos los que saben más que nosotros. Ellos se creen que nosotros somos los que les vamos a enseñar. Pero realmente ellos son los que saben las técnicas, los que están experimentando, los que saben programar y nuestra misión es dirigirlo. Pero realmente aquí hay un trabajo muy colaborativo que es que nosotros estamos aprendiendo constantemente de la zona de la baja, de la pirámide y no es el único que hacemos dirigir. Pero yo les mando un mensaje de allá, yo lo escribí para decir que a ellos son muchísimos más que nosotros. Los que no tienen es la experiencia de vida para saber a dónde tienen que llegar. Pero realmente, realmente no sabemos tanto. A mí me da la impresión confrontando la cara científica hasta por la de tanto, porque llega un momento y es que estará pasando y yo creo que nos pasará todo y es del carácter universal que hay un momento en que es imposible ya mantenerte al tanto tú personalmente de todas las técnicas y tener que mandar a personas que se esperen de cómo se hacen las cosas que después te las cuentan a ti y ya con eso construyes tú. Por eso digo que es muy importante todos los que están haciendo las tesis doctorales porque yo siempre digo que los que hacen las tesis doctorales eres la persona que más sabe de algo en el mundo. La única persona y la que más sabe de algo en el mundo es la persona que está haciendo las tesis doctorales y por eso eso muchas veces está tan importante. Bueno, Jonathan, ¿qué más te pregunto? No sé si por ahí o animáis. Javier pregunta. Javier Fernández tiene una pregunta. ¿Qué consejo le haces? Mi consejo, Javier, sería que si realmente te gusta esta área y al menos te gustaría probar mi consejo es que vayas al despacho del profesor que te haya despertado ese duende de inquietud y que empieces a colaborar. Que empieces a colaborar como alumno interno, alumno en práctica en alguno de los proyectos, que vayas a mirar, que vayas a ver. Esa es la forma de empezar. No hay otra. Sí. Yo estoy de acuerdo con Jonathan en que la fórmula que yo seguí fue la misma. Me gustaba la gente, me gustaba Emilio, me gustaba Evaristo, me dio humanidad de ver que tenía un perfil humanístico dentro de... Y le dije, oye, yo estoy aburrido por las tardes. Tenía una mesita para mirar despacho. Yo ya era estadudito cuando estaba en la facultad porque hice dos carreras y entonces yo tendría ya 20 y 24 años. Diferente la perspectiva cuando pueda estar en el 20 o por ahí. Pero bueno, le dije, me dejáis un sitio para las tardes. Venga, vente por aquí y no ayudas con esto. Pero lo importante es lanzarte. Aquí, la verdad que en la ciencia quien espera muere. Eso es un hecho... Muere. Tienes que tener mucha buena caradura. Es decir, yo siempre lo digo que a ti te habrá pasado Jonathan y te pregunté, ¿has colaborado con ese tío que es el más grande de tu campo? ¿Cómo has colaborado? Le escribí un correo y le dije, oye, quiero colaborar contigo, tengo estos datos, este tema te interesa, te escriba un paper conmigo. Perfecto. Vale, bueno, todo el mundo está dispuesto, pero es verdad que hay que lanzarse, hay que ser súper lanzados y con una agresividad sana. Oye, tocas cuartas y sin miedo. Pero bueno, nos preguntó el Alberto por la firma. No sé si Wance, Wance, ¿va a pasar el fútbol de firma aquí a los chicos que se han quedado hasta el final? ¿Grademos algún certificadillo? Venga, pues pásalo. Oye, aprovechad también para preguntarle algo más a Jonathan. Oye, Jonathan, yo te quería preguntar, yo tengo un problema ahora, un problema grave, porque, bueno, no me resulta grave, pero estoy, bueno, ya habéis visto que hemos convertido en el consultorio de Jonathan. Yo suelo hablar mucho con mis palagas, suelo hablar mucho, me interesa mucho siempre cómo se organizan, cómo se gestionan, porque yo tengo muchas crisis como todo el mundo y tengo la crisis de la transición de, bueno, ya sabes que tengo la transición de que estaba hace un año con personal de administración y servicios que vivió una vida totalmente diferente, de repente un poco me meto de investigador ya dentro de la universidad, en las clases y de repente consigo un plan nacional, ¿vale? Y claro, me voy ahora en la transición de investigador, digamos, en el que yo me organizo mi tiempo a un investigador gestor y realmente es una transición que me está costando, me está costando bastante, digamos, de estar yo manejando el yeso, de estar en la obra a pasar a ver la obra desde arriba. ¿Tú cómo existe esa transición o qué consideras fundamental para hacer esa transición? Porque claro, el investigador gestor es totalmente diferente, yo me he tirado, ahí está bueno, que lo puedo confirmar, me he tirado seis meses más que escribiendo proyectos de investigación, a convocatorias de todo tipo, a la Andaluz, a la convocatoria de parques nacionales, al Plan Nacional, a Innovación Docente, a todo el convocatorio y me daba la impresión, digo, he dejado otra mi vida de investigador y me he convertido aquí en una especie de, no sé, de eso, de investigador. No sé si a ti te has pasado o has tenido también esa sensación y cómo la has solucionado. Sí, a mí me pasó, a mí me tocó vivir esa fase en Suecia, yo cuando justamente defendí la tesis doctoral en Granada, me fui a Suecia para defender mi segunda tesis doctoral y ya me quedé allí, porque mi contrato postdoctoral, que en aquella época había el contrato postdoctoral en el ministerio para irse fuera, fue para quedarme en Suecia, estuve dos años allí y esa transición la viví efectivamente igual que tú, enviando proyectos o escribiendo proyectos casi cada mes a una convocatoria mensual, ¿no? Yo creo que esas fases hay que vivirlas con tranquilidad y aprovecharlas, ¿no? Son fases que uno tiene en su carrera que al principio cuando son nuevas te pilla como que, ostras, y ahora ya no voy a poder escribir, ya no voy a poder escribir artículos, no voy a poder dedicarme a otras cosas más que a escribir proyectos, pero escribir proyectos también forma parte del proceso y también es un proceso creativo muy importante que uno tiene que aprender. Luego, te darás cuenta, Dani, que cuando pasen un par de años o tres te darás cuenta de que además de lo que estás haciendo ahora de solo escribir proyectos, también tendrás que escribir proyectos, corregir artículos, escribir artículos, seleccionar facturas y lo harás haciendo todo. ¿Y cómo es posible, os preguntaré, ¿cómo es posible hacerlo todo al mismo tiempo? Porque uno se vuelve mucho más eficiente, tiene más capacidad para escribir, para generar ideas mucho más rápido, tiene más capacidad para leer y para corregir y hacerlo de una forma mucho más eficiente. Lo puede hacer, lo puede hacer todo. Nosotros en nuestro grupo para que os hagáis una idea, nos mandamos de media un proyecto al mes, de media. Hay meses que no mandamos ninguno y hay meses que mandamos dos o tres proyectos. Es decir, que se hace, se puede hacer, pero hay que vivirlo, esa fase de transición hay que aprovecharla en el sentido de decir, no como una frustración de que estoy dejando de hacer otras cosas, sino que estoy haciendo otras cosas nuevas que también me sirven, que también son muy importantes dentro del proceso. O sea, no es solo publicar, no es solo gestionar, es un poco todo, ¿no? A mí lo que me ha pasado un poco como, bueno, ya he visto que he sido con el consultorio aquí y ya que no preguntéis vosotros, pregunto yo. A mí me pasa un poco que cuando yo trabajo, ya no me pasa tanto, ¿no? Porque bueno, ya con el tiempo me he dado cuenta de cuál era el problema que tenía y he ido desarrollando técnicas de cualquier tipo, ¿no? Ya algunos de los que me conocen ya saben lo que es el tico, para hacer meditación, hacer deporte, bajar perro, lo que sea, ganar películas. Pero me ha pasado siempre y es un problema que intento resolver es que cuando estoy haciendo una cosa tengo como esa nube negra en la cabeza de todo lo que tengo que hacer. Cuando estoy escribiendo un proyecto, tengo en la cabeza el tío que tengo que revisar el artículo, a la persona que me ha pedido la dirección del TFM, a la preparación del próximo curso que sigo publicando y tengo como todo eso y muchas veces toda esa nube negra me impide seguir avanzando en lo que realmente tengo en lo que hacer. Eso me ha pasado, pero ya lo gestiono mejor, ya lo hago mejor. Pero si también quieres ponerle el maricero delante de aquí de todo el mundo. Porque tenemos muchas cosas, realmente tenemos los mismos miedos y tenemos las mismas flaques esas que el resto de los mortales. Y te va a seguir pasando, ya te lo digo. Yo ahora mismo tengo 15 estudiantes de doctorado en paralelo y cuando tengo que hacer algo muy importante o un proyecto lo que hago es que o bien tengo que cortar por un periodo de tiempo o lo que hago es que dedico mi hora más productiva del día a hacer lo que me urge hacer y el resto de horas del día a hacer cosas que no son tan urgentes pero que son también importantes. Y así es como yo me organizo y lo que trato de hacer es que durante ese periodo pues 4, 5, 6 horas al día que digo tengo que reservarlas para hacer, para escribir mi proyecto lo que sí que hago es que he decidido hacer esto y no voy a pensar en que no estoy haciendo lo otro. Es como cuando uno se va del fin de semana. Uno no puede estar de fin de semana pensando que tiene que estar trabajando o cuando está trabajando pensando que tiene que estar de fin de semana. Cuando está uno haciendo una cosa tiene que estar full time. Es como lo dice lo del mind o del footnet, ¿no? Mind footnet, ¿no? O sea, uno está haciendo, está en la playa y está en la playa. No está pensando, tenía que estar escribiendo un artículo. Cuando uno está escribiendo un artículo uno puede estar pensando en tener que estar mirando el TFM o responder a este correo o hacer otra cosa. Cuando uno está haciendo una cosa tiene que estar a full con eso porque si uno está dedicado exclusivamente a lo que está haciendo va a ser mucho más efectivo. Va a ser mucho más efectivo. A mí también me ha ayudado mucho una cosa. Me ha ayudado mucho cuando yo volví a España y mi mujer me dijo no creas que vas a estar trabajando las mismas horas que trabajabas en Suecia porque yo en Suecia no tenía horario. Llegaba a las 4, o sea, a las 5 o 6 de la mañana a las 4 me levantaba pero a las 5 de la mañana llegaba al auditorio y me iba de allí a las 10 o a las 11 de la noche. Llegaba como uno tenía todo el día por delante me llevaba mi ropa hacia mi deporte comía allí tranquilamente pero a mí me ha ayudado mucho tener un horario. Es decir, bueno, pues yo a las 5 corto o a las 6 corto y no voy a trabajar más de las 6. Entonces cuando me siento digo, ostras, tengo que trabajar a tope porque sé que a las 6 tengo que cortar. Y no lo hago porque nadie me obligue sino lo hago porque por salud. Ya, como decía antes esto es una carrera de larga distancia uno tiene que hacerlo por salud y tiene que aprender a que esas horas que trabaja frente al ordenador sean lo más productivas posible. Yo he llegado un poco a la misma lo he comentado por teléfono cuando estuvimos preparando la charla y llegamos aquí muy parecido muy parecido al tuyo que es levantarme tranquilamente por la mañana temprano a las 7 y media a las 6 y media una hora normal que se levanta hacer un poco leer meditar un poco después a las 8 y media desayunar y después de 9 a 1 y media trabajar a tope estar ahí a tope meter un descanso a un par de horas y después por la tarde echar otra franja de 3 horas pero como tú dices cuando trabajo trabajo cuando estoy comiendo estoy comiendo y lo que me ha venido muy bien es buscar horas en las que corto solo una y media las dos corto corto y todas las horas para probar una película o para cocinar o para ir a comprar pero con tranquilidad sin estar pensando en el paper o en lo que sea y después ya retomo después a las 4 a las 4 y media hasta las 7 y a las 7 corto se caiga el mundo me llame la rectora bueno si llame la rectora la mejor le coge el teléfono pero bueno pero corto digamos que corto corto directamente aprendo a cortar ¿vale? yo creo que es más o menos como esquema similar pero bueno la verdad que es complejo pero bueno tampoco es cambiar y hay fases en las que son de trabajo intenso yo entiendo que hay por ejemplo meses o semanas sobre todo cuando tienes deadline importante o cuando sabes que estás haciendo un super paper o cuando estás haciendo super colaboración que tienes que echar a lo mejor estas dos semanas que si tienes que estar trabajando 10, 13 horas o las que me faltan pero que son tiempos muy concretos en el espacio y en el tiempo con proyectos muy muy concretos hay que tenerlo también en cuenta pero bueno o la familia te sigue llevando bien ya no están hechas de casa por lo que veo eso también ayuda también ayuda a organizarse mejor el trabajo yo tengo dos niñas una de 5 y otra de 8 años y mentiría si dijera que claro las niñas te roban tiempo y han hecho que trabajen menos horas pero al mismo tiempo han hecho que esas horas que trabajo sean mucho más productivas que las que trabajaba anteriormente eso sí que eso es cierto en ese sentido aprovecho para dar otro mensaje otro consejo que también lo da la experiencia aunque bueno somos relativamente jóvenes pero alguna experiencia tenemos y el consejo es el siguiente y es que en la vida en la vida uno puede en la vida hay momentos para todo ¿de acuerdo? y uno puede hacer muchas cosas en la vida en distintos momentos de la vida pero hay momentos que son más favorecidos que hay momentos en la vida que uno puede hacer cosas que luego también puede hacer pero cuesta en el triple en ese sentido os digo que aprovechéis el momento en el que estáis la gente que está haciendo la tesis doctoral en realmente hacer lo que tenéis que hacer en aprovechar el momento en trabajar mucho en salir al extranjero en hacer colaboraciones internacionales en hacer muchas cosas que cuando tengáis responsabilidades familiares no vais a poder hacer o cuando haya alguien esperando en casa no vais a poder hacer o lo vais a poder hacer pero eso tiene un precio muy alto un ejemplo os voy a poner un ejemplo muy tonto yo llegué de Suecia en el 2011 en enero del 2011 con un inglés muy fluido después de haber estado seis años allí un inglés muy 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 fluido y una persona me dijo oye ¿por qué no te sacas el título de inglés? el C1 yo digo ah yo paso de sacarme el título de inglés ¿para qué? uno viene del extranjero pensando que bueno que aquí como en el extranjero los títulos no son tan importantes como en España pues yo no yo no necesito títulos de inglés el que quiera saber si sé inglés o no pues que me pregunte yo le hablo en inglés o le escribo en inglés sin ningún tipo de problema ¿qué pasó? que en aquella época yo tenía que haberlo sacado porque no tenía no tenía responsabilidad de familiares no tenía niños no tenía niñas no tenía nada y podía habría sido muy fácil sacarlo habría sido muy fácil sacarlo también porque tenía el inglés muy fresco acababa de llegar de Suecia ¿qué me ocurrió? que dos años más tarde la universidad montó unos cursos de formación de cómo publicar un artículo científico en inglés donde yo era el profesor el curso a los alumnos del curso se les exigía un título de un B2 o un C1 y resulta que el profesor no tenía ningún título de inglés claro eso no está muy bien ¿no? y la misma persona que me dijo dos años antes oye ¿por qué no te sacas el título? no te va a costar trabajo me recordó ¿te acuerdas lo que te dije? tenías que haberlo hecho en aquel momento pues efectivamente lo hice lo hice justo cuando nació mi niña por las noches con mucho esfuerzo y mucho trabajo la moraleja de esto es que en la vida hay momentos críticos para hacer las cosas no perdáis esa oportunidad para hacer lo que tenéis que hacer cuando tenéis que hacerlo luego lo podéis hacer sí pero os va a costar el triple sí después la vida se va llenando de responsabilidades y va siendo todo más complejo a partir de los los 40 la verdad y el tiempo cada vez que hace más oye yo me voy a callar ya Jonathan y yo creo que estamos callados no quería hacerle ninguna pregunta Jonathan ¿segudo? ¿por ahí? ¿alguien que ninguna? parece Jonathan que no mira por ahí está Antonio Antonio yo no sé de conocer a Jonathan cuando yo era más joven y era apenas no docente en teoría de curso y encontrado así una gran sorpresa yo acabo de llegar a este mundo y con unos cuantos años la verdad es que usted tiene razón hay momentos para hacer esto que no cuesta mucho más efectivamente efectivamente como dice Antonio hay momentos que cuesta mucho más y efectivamente esto no es un camino de rosa es que aparte la investigación está llena de complicaciones que bueno que son pruebas que uno tiene que ir superando ¿no? es un trabajo en muchas ocasiones muy solitario duro donde uno se enfrenta a su ordenador a su artículo a sus artículos y bueno y se supera con mucha con ilusión y con motivación y sobre todo se supera mejor con un grupo un grupo en el que uno pueda trabajar en colaboración con otros compañeros y con un mentor o una mentora pues que te guíe por el camino oye Jonathan y tú querés a la hora de escribir Antonio no me acuerdo no sé quién eres no sé quién eres cuando me hice un adolescente no recuerdo no recuerdo no sé quién eres pero bueno ya me dirás algún día manifiestate Antonio por la cámara oye Jonathan tú querés animal nocturno o dios no a la hora de escribir artículos yo soy yo soy matutino yo soy matutino yo soy de madrugar mucho y por la noche caigo yo me levanto muy temprano y voy a madrugar mucho porque por la mañana no tengo tengo más lucidez tanto física como mental y soy matutino yo por me gusta madrugar y luego por la tarde noche ya no pero siempre ha sido así siempre ha sido así mi vida siempre a mí me pasa igual a mí me pasa igual yo cuando en la época de mayor productividad cuando cuando dices que cuando tenemos que dar ese impulso ese pull donde uno está todo el día trabajando ahí está Antonio que se ha manifestado yo trabajaba de noche pero ahora prefiero la hora de la mañana la verdad ese era Antonio ¿no? no me acuerdo Antonio si te vas a acordar hombre no que te vas a acordar yo te lo voy a recordar tú tocabas un teclado y yo venía a delinear todo lo verde madre mía bueno bueno Antonio sacando la vergüenza aquí claro pero podéis podéis explicar eso del teclado que era claro que me acuerdo sí sí me acuerdo yo es que tocaba en un grupo de música entre otras aficiones cuando era adolescente tocaba en un grupo de música y ya claro no tocaría el teclado el teclado electrónico tocaba Jonathan o qué sí 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 el teclado electrónico el teclado me ha hecho no me ha hecho claro Antonio me imaginaba que tú podías estar por aquí no 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 yo me he llevado una grata sorpresa cuando he entrado te he visto me he quedado bueno pues me alegro me alegro de verte me alegro de verte eso fue una parte de bueno de la infancia Dani que uno hace otras cosas y las cosas que hice pues fue tocar en un grupo de música del cual bueno fueron años muy muy interesantes no he podido retomarlo a pesar de que el grupo ha vuelto tengo que decirlo que el grupo ha vuelto a unirse pero el grupo está en el pueblo yo estoy en ganada y no es posible están excluidos del grupo ahora que van a empezar a ganar dinero están excluidos bueno Jonathan yo ya se lo dije a Fran el otro día tengo que guiar alguna idea para hacer precisamente un artículo y yo con vosotros así que un día a ver si si tenemos oportunidad y nos podemos en persona casi a tiempo que no nos vemos y nos damos un codazo como pide la vida moderna y ya está muchísimas gracias por tu tiempo me alegra muchísimo no sabes lo que me alegra hablar con con vosotros y poder compartir experiencias así y hablar un poco más desenfadado más tranquilo y no estar hablando siempre de los mismos temas y yo creo que la gente también os agradecerá que le hayas dado este consejo y ya está bueno muchísimas gracias un abrazo muy fuerte un placer Daniel gracias por la invitación vamos mi correo está en internet tenéis vamos podéis escribirme contactar conmigo si os puedo ayudar os ayudaré con vamos con vamos con mucho placer y bueno os deseo muchísima suerte me decía uno de los comentarios que de hecho es de una de mis doctorandas Uy Wenshu que efectivamente uno de los mejores consejos es la humildad y la generosidad y no olvidéis nunca eso no veáis las cosas a corto plazo o dad todo lo que podáis sin esperar nada a cambio porque el destino os lo va a regalar el destino os lo va a devolver aunque penséis que no es así al final se cumple mucha suerte mucha energía mucha motivación que es lo más importante y que bueno que si la ciencia se convierte en vuestra pasión pues tenéis tenéis muchas muchas horas de sufrimiento aumentada en el sentido así que Daniel estoy a tu disposición ya lo sabes para lo que necesites pues un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto un abrazo a todos y hasta luego hasta luego hasta luego adiós muchas gracias un abrazo a todos